¿Qué haces? ¡Estás loco! Yo no te conozco, soy una planta, me llego por Raycasa y Jardín Los mosquitos van a morir, las plantas van a vivir ¡No me creyó! La fórmula de Casa y Jardín es muy efectiva y como esa base de agua no tiene solventes agresivos Raycasa y Jardín, eficacia que protege